¡Suscríbete al canal! Aparte de eso, tú estás vestida de verde Porque Me tocó esto hoy ¿Qué más tú ves en el elenco? Jenny está vestida de morada Ellas vinieron combinadas hoy Quizás A las municipales ¿De qué te iba a decir? Que yo sé lo que tú ves diferente La Piri va para una comunión Estamos de los tres colores De los tres partidos que están La Fuerza del Pueblo El PRM Y el PLD ¿Y Tamara? De ninguno Neutra Va a enterrar un muerto Yo estoy gris, peor Y Matayúa está de negro ¿Qué más puede ser? Bueno, hay alguien que tiene algo Lo que pasa es que ustedes no son tan fanáticas De La pelota ¡Ay! Verónica, ¿por qué tú tienes ese cintillo del equipo de San Diego? No, no, espera Vamos a hacer una cosa Yo me corté mucho el cabello Diantra, no me voy a quitar nada Yo me corté Pregítamelo eso ¿El qué? El lazo Que me corté mucho el cabello No, que se le salen Sí ¿Y qué es lo que tienes? Entonces, como voy para el gimnasio Yo me, cuando me lo corto mucho Me agarro aquí ¿Y tú eres fanática de ese equipo? Dicen Mira cómo se pone de nerviosa No, nerviosa Pero es una pregunta Ok, ¿qué tiene de raro? Que ella tenga de que eso Nuestro amigo te dio uno No Te equivocas El mismo equipo Ajá Te equivocas Espérate, Luis Eso me lo dieron en una transmisión ¡Qué raro! En Nueva York me lo regaló un fanático ¡Qué coincidencia! ¿Un fanático? No, no, no Se quitó el audífono No, no, no No, pero ya Está nerviosa Está nerviosa No, no, no Yo tengo varias vendas de esa ¿De esa? O sea De diferente equipo De la marca Es una marca Eso es una marca Junk, algo así Eso es una marca ¿Y el leogo del equipo? Yo tengo de más equipo No, yo sé que tú tienes de más equipo Yo tengo gorra Mi niño Le encanta Verónica, si fue en Nueva York Te vendían que darte uno de los metros De los Yankees O de los Yankees Me dieron de todos los equipos Ok ¿De qué te dieron a ti en Nueva York? Que tú estabas conmigo Y ella andaba conmigo Ah, fue con otro viaje Ella está en Nueva York No, fue una transmisión Que Enrique me llevó Los dueños del circo Ok ¿Y a quién más le dieron de la banda? Tú no fuiste Tú no fuiste Pero le queda bien Le queda bonito Me encanta como se le ve Y también de dónde viene Me encanta O sea, de dónde viene el regalo O de dónde Señores Está muy bonita ¿No te queda bien? O sea, ¿de quién? ¿Del fanático? Sí, tú te fui en mi Instagram Yo siempre entreno Con una Con una de esas Y una crema Y de varios colores O sea, cuando tengo el pelo muy corto De verdad Yo tengo Yo no es la primera vez Que ¡Ay, Dios mío! Y entonces la foto que suben Ellos a afogar a té Ya tú sabes Ya me voy ¿Qué suena? No, porque este chisme Hay que darlo completo Es verdad, Lumi Porque tú no tienes todo desesperado Mire, hay una incógnita Aquí producción me dijo Que te pregunte Hay un pelotero Que a ti te han vinculado Hace mucho tiempo Y casualmente Hoy viniste con una ¿Cómo se llama eso? Venda Una venda Una vendita Una vendita Entonces es también Del equipo de ese pelotero De Tatis Por eso te pregunto No es por nada O sea, es simple curiosidad Yo no sabía Que él estaba en ese equipo Verónica Diablo, Verónica Diablo Mira, me la está hablando Bastante que se habla de pelotas Hasta dije que tú no sabías No, porque tú sabes Que los peloteros lo quitan Lo ponen, lo quitan Tú estás muy informada No, Dibari Verónica se sabe Hasta el promedio de bateo De Tatis Y va a decir Que no se sabe el equipo Exacto ¿Cuántos batean? Ustedes son Como cuatrocientos y pico Ustedes son Uno irrepetuo Era Jenny mala Jenny sabe Era Jenny mala Ustedes son No, de verdad Mira Jenny Ella te tira mucho Para la noche Tírese los cinches A mí me hablaron de otra cosa Eso yo lo tengo Yo tengo varias vendas De esa marca De esa marca De esa marca Y tengo cosas De diferentes equipos Pero mire, ustedes son Son muy amigas En ese sentido ¿Cómo así? O sea que son amigas Se guardan mucho Los secretos No, no, eso ¿Qué equipo te gusta? No, no, lo de Cano Es viejo ¿Cómo fue? ¿Cómo así? No, pero yo no sabía Espérate, yo no sabía eso Pero fue ella que lo dijo Es que me tienen harta Me tienen harta con eso Es que a ella le gusta mucho Ese pueblo Pero yo no me sabía eso Es que no No, es que mira Esos dos rumores son falsos Tanto como lo de Jenny Como lo mío Esto es en edición corta No esa parte Sí, tanto como Ninguna hemos estado Con ningún pelotero de San Pedro Ni Jenny, ni Jenny ¿Y de otro lugar? Ay, Jenny No, no, no Para nada ¿Tú nunca te vas a comprar un pelotero, Jenny? No Coño, madre No Yo le creo a Jenny No, yo le creo a Jenny A una muchacha Yo quedé muerta Ella se quedó como pensando Lo que pasa es Tú sabes Mira, yo voy a aclarar De eso Mira, es que fue lo que pasó Ese rumor Déjalo como Jenny Que no aclara No, no Ese rumor con ese niño Cuando yo trabajaba en el Pachá Ajá El Pachá Lo llamó Wow, en vivo Entonces, él dijo Verónica te quiere conocer Y yo le dije Yo, yo no sé quién es ese muchacho Y eso se hizo viral Y por eso de ahí Quizás dicen eso Y no te tiró un día en él Por eso que hizo el Pachá No No, no Verónica lo hubiera dicho Verónica Digo, tú no rompes código Así tampoco Para, y después que tuviste Ese movimiento de él en el play ¿No te dio como morbo De conocerlo? Ella dijo que estaba muy gustoso Porque cuenta Ella no pasó de ahí No, porque yo te podesito El que está bueno No, pero no Es muy elegante ese muchacho ¿Quién? Sí, eso es ¿Cano? ¿Qué tacanó? Ay, Jenny Es que yo no me crucen las informaciones ¿Qué tacanó? ¿Cuándo me lo van a quitar de arriba? Y hay peloteros jóvenes Bien ¿Ustedes? Jenny, tú vas a decir que no te escriben los peloteros No, ya, 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 ya Pero de mal y yo superamos No, no, tranquilo Yo somos amigos, de verdad Sí, yo somos amigos De verdad Mira yo Hermano, que yo estoy loca para que tú veas No, no, no Yo te voy a callar tu boca Y mañana yo voy a venir con otra Porque cambié de horario del gimnasio Y por eso vine así porque no tenía tiempo Y mañana voy a venir con otra venda Bueno, yo espero Es por Line Lo cierran a las 7 Yo la pido por internet Pero esa me la regalaron Sí, es que fue un regalo, recuerda No, pero gracias por irla aclarando Porque tenemos esa preocupación ¿Cuándo vas a San Diego? No, para saber las vacaciones Tengo que coordinar el horario O si Jenny va para Vaina Para Miami voy Tú estabas en Europa Para Miami Yo voy para Miami el mes que viene No, yo estaba en Europa Ya estaba en Europa Pero no le estoy dando un chance Estoy haciendo de nuevo aquí Para Miami el mes que viene Ok Atención, Semana Santa Bueno Gracias, Verónica Te quedas muy bonita Sí, está muy linda Está muy chula Qué linda De las pocas mujeres Que puede venir Y pararse frente a una cámara así Y la gente Cuando viene así, Verónica La gente se vuelve loca Comentando Sí, cuando ella viene Con un solo glamour La gente la odia Y sobre todo con esa pose En esa foto Esa paleta Y ese cintillo de San Diego Arroba 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 Fogate Yo te puedo decir De dónde tú tienes cintillo No, no, me quedé callada Yo me quedé callada Por eso yo me quedé Y tú no tienes nada que decir Exacto Ni tú tampoco Ah, no, pero no vayan a pelear ahora No, yo la voy a dejar Para que ya terminen Y es fácil Nosotras miran y muertecitas No, Jenny ya la ponte Se cubre la espalda Se cubre la espalda Jenny dijo que estaba loca por hablar Pero no hablaba Porque tú te puedes hablar No hablaba Y borracha Los gustos míos están como complicados Hasta yo me los estoy cuestionando ¿Qué? Anda pal diablo El diablo Es verdad Ay, Dios ¿Qué pasó, Jenny? Cuéntame, te amo un trago, mamá Ay, gracias Por ahí abajo Atención Los tigres Jenny, ya ustedes saben Mándenle par de dien Y vaina Y hola, Jenny ¿Qué es lo que? No, tampoco A ella le interesa No, pero no es eso A ella le interesa un solo mensaje De una persona Que ella tiene desbloqueada Del WhatsApp Ah, ¿ya le llegó el mensaje contigo? Conmigo La suerte que Verónica no habla Bueno, y si ve este programa No Le llegó el mensaje ¿No lo ve? Anda, el diablo No sé, tal vez se lo mande Ay, ay